¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Soy Logo y esto es Sunkenland, seguimos por aquí. No puedo deciros qué es lo que va a pasar en este vídeo porque es que lo estoy grabando ahora mismo, así que sabéis tanto como yo de lo que va a pasar. Lo que sí que os puedo decir es que en el último vídeo fuimos a limpiar la zona del puente que ya habían esclavistas. Ahora mismo nos quedan 5 islas con esclavistas, así que bueno, lo que voy a hacer yo creo que va a ser seguir explorando para ir consiguiendo recursos, porque ahora mismo lo que más me hace falta es conseguir piezas electrónicas para poder hacer el pequeño generador y así dar energía. Ah, mira lo que tengo aquí, hostia, el aserradero, aquí podremos hacer la madera fina. Vale, pues con más motivos, o sea, solo tengo 2 piezas electrónicas y me hace falta 11 para poder hacer estas dos cosas, así que voy a ver si las consigo y a ver, aquí me parece que esto lo tenía vacío, que yo lo había vaciado todo. Bueno, sí, tengo gasolina, pero me la voy a dejar. Me voy a llevar munición porque solo tengo 16 balas. A ver, no sé si... Bueno, yo creo que voy a tener que hacer... Sí, vale, voy a hacer un poco de munición para la pistola, que necesito cobre y pólvora sin humo. Pólvora sin humo tengo 3. Y cobre tendría que tener... Vale. A ver, pólvora sin humo. 1, 2, 3. Vale, tengo 61 balas. Yo creo que bastante. Esta pistola yo creo que me la voy a dejar aquí. ¿Aquí tengo algo? Ah, mira, aquí tengo más munición. Vale. Esto me lo llevo. Esta pistola... Las pistolas creo que las tengo aquí. Vale, sí. Esto lo voy a dejar aquí. Vale. ¿Tengo para hacerme curas? No, solo tengo una. Vale, pues ya está. Me voy a llevar algo de comer. Me llevo... Voy a hacer una cosa. Voy a hacer... Voy a pillar esto, esto y esto. Mira, ya tenía una tabla de mariscos. Voy a hacer otra. Que se vaya haciendo. Y me voy. Aquí dejo el carbón. Esto y esto. El lingote. Esto ahí. Y venga, let's go. Vale, aquí es. Esta... Esta isla de los estadistas. A ver si aquí... Conseguimos algunas piezas electrónicas. Vale, allí arriba he visto uno. Y aquí hay otro. Y allí, mira. Vamos a hacer algo. A ver cómo va el rifle. No le he dado. Mira, piezas electrónicas. No hay. Vale, tres más. ¿Cómo que no le he dado? Vale, allí hay uno. ¿Cómo que no le he dado? Vale, he muerto. Mira más piezas. Nice. Dos. Tampoco, bueno. Pensaba que me iba a dar más. Pero vale. Hola. Mira. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo puta! Vale, muerto. Está por aquí. Ah, pero no tiene ni arma de fuego. Y aquí hay otro, eh. ¡Hola! ¡Hola! A ver. Mira, allí he visto otro. Mira. ¡Cabrón! ¡Venga, sal! Mira dónde está. ¡Hijo de puta! Vamos, asómate. Está detrás del barril. Estos de aquí me dan igual porque estos no tienen armas. Pero estos de allí me interesa matarlos. ¡Venga, hombre! ¡Hijo de puta! ¡Es que no le doy! ¡Asómate! ¡No le he matado! ¡Vamos, sal! ¡Vamos, sal! A ver... ¡Hostia, pensaba que estaba muerto, tío! ¡Hijo de puta, tío! A ver, ¿puedo hacer una escopeta? Es que me da la sensación de que hago poco daño. Escopeta de bomba. Esto me parece que sí que lo tengo. Lo que me faltan lingotes, creo. A ver. Escopeta de bombeo. Vale. A ver. Bueno, aquí tengo lingotes. Mira, tengo cinco y aquí tengo uno. ¡Ah, vale! Me faltan. Pues mira, voy a poner más. En un momento ya los tengo hechos. A ver. Ahí. 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 Y ahí. Vale, cuatro más. Y aquí falta madera, ¿no? Sí. Voy a por madera. Vale. Vale, pues mientras que se hace, voy a pillar las piezas de arma y el caucho. A ver. El caucho, las piezas de arma. Me quedan solo doce. Pero bueno, esto lo podemos craftear. Y esto. A ver. Escopeta. Vale. La vamos a poner aquí. Esto lo tiramos uno más para la derecha. Y eso ahí. Y ahora pillamos la munición de escopeta. Eso ahí. Tengo 43 balas. ¿Vienen a atacar? Ha cambiado la música, ¿eh? Sí, mira. ¡Eh, eh, eh! Que te veo, que te veo. No tengo balas. Mierda. Hostia, es verdad que tengo las balas ahí en mi loot. What the fuck? ¿Ahora qué hago? Bueno, mira, vamos a poner en marcha la escopetita. A ver. Joder. Vale. Me van a matar. Bueno, al menos estoy en base, pero vamos. Por aquí no hay nadie, ¿no? Están todos por esta zona. Tendríamos que empezar con las defensas de base, ¿eh? Aquí entra quien quiere, no puede ser. What the fuck? No tengo más balas, tío. A ver. ¡Corre, corre, cabrón! ¿Vale? ¿Quién me ha matado? ¡Coño, qué susto! Vale, listo. Me dan balas de esas de mierda, ¿sabes? Voy a dormir. Que no es hora de dormir. Y me... Y me voy a ir. Me toca ir... Voy a ir nadando porque es que si me llevo la barca esta con pedales, se me va a quedar allí. A ver si encontramos... Tendríamos que hacer el cargador, o sea, el cargador. El generador. Mira, voy a cocinar esto también. Hostia, nadando se hace largo el viajecito, ¿eh? A ver. Ya estamos aquí. Qué bien que va la barca cuando tienes que volver a nado a algún lado. Ya me están disparando, hijos de puta. A ver, que ahora vengo... Ahora vengo preparado. A ver, os voy a presentar a mi amiguita. Dame esto. Ah, no puedo cogerlo desde aquí. Vale, a ver. A ver. Aquí. Te voy a matar desde aquí. Me quedan 10 balas, ¿eh? Solo. Vale, muerto. A ti te voy a dar con esto. What? A ver, a ver, a ver. Ojito, ¿eh? Es que, claro, no quiero pasar aquí dentro porque si me matan aquí dentro estoy un poco jodido. ¡Wee! Sí, hombre. Vale. Muérete, cabrón. Asoma la cabecita. ¡Uh! Vamos, asómate otra vez. ¿Lo he matado? En teoría no, porque me ha disparado después de dispararle yo. ¡Uy, es que hay dos aquí! ¡Venga, hombre! Que te estoy dando con una puta escopeta. Muérete. Está vivo todavía, ¿eh? Míralo, hijo de puta, tío. Ahora sí, ¿no? Vale, ¿me meto? A ver. Voy a comer y así me voy curando. Vale, munición de pistola. Que te he escuchado, cabrón. ¿Qué es esto? ¿Un triturador de cráneos? What? Mira, ya arriba hay uno. Me disparas tú. Cabrón. Vale, más munición de pistola. Este tiene hacha. Vale, fuera. Tengo sed también. A ver. Vale. Ah, no. Este tiene hacha. No. ¡Eh, eh, eh, eh! Hostia, tío. Espera, espera, que estoy recargando. Vale. Vale, más piezas electrónicas aquí, tío. Me parece que vamos a poder hacer las dos cosas, ¿eh? Con esto ya tenemos once. Uno era... Había escuchado pasos. Uno era el... El... El pequeño generador. Y el otro el aserradero. Vale, este está muerto. Aquí dentro no hay nadie. Tiene que quedar alguno más. Míralo. ¿Eras el último? ¡Uh! Muérete, cabrón. Vale, me parece que ya está, ¿eh? Vale, voy a pillar algo de madera. Ya la escopetaba de puta madre, ¿eh? Uno más de madera. Vale, y verde. Vale, pues... Una isla de... De esclavistas menos. Ah, mira, he pillado una calabaza. Y esto va bien, ¿eh? Para vender. A ver... A ver, esto está a un 14%. La villa del terror... Ya no da terror. Así. Sin taco del día. Vale, pues a ver. Estamos en casa. Ahora tendrían que... Que... Que dar cuatro islas, ¿no? Ah, tres. Tres islas, vale. Hostia, pues podríamos empezar a ver el clan de la salvación también, ¿eh? Y solo nos quedarían estas dos. A ver. El tema está en que, bueno, ahora de armas. Vamos un poco mejor porque ya llevamos la escopeta. Pero tendríamos que ver si podemos mejorar la armadura. Claro, porque todo esto... El chaleco que llevo... Me está dando 25 de armadura. Diez. Y en las piernas, cinco, claro. Tendríamos que mejorar la armadura. Dejadme vaciar todo el inventario. Ponerlo todo en su sitio. Y a ver qué armaduras podemos hacer. Si es que podemos hacer alguna. Vale. Y dejando esto... Ya lo tengo todo ordenado. A ver. Vamos a reparar la armadura esta. Y vamos a ver... Uy. Vamos a ver qué armadura podemos hacer. Primero voy a ver qué partes tengo. Claro, es que de chaleco no tengo... Ninguna mejor. Bueno, tengo chaleco militar. Espérate. Mira. Es una... Vale, pues esto... Hostia, ¿esto qué es? Lingote de acero. Ah, no puedo hacerla. Vale. No puedo hacerla porque tenemos que mejorar el banco. ¿Y qué me pide para esto? Hostias. Me pide diez piezas. O sea, yo creo que lo tengo. Tengo... Me parece que piezas avanzadas. Tengo nueve. Tengo siete. Me falta una. Vale, pues... Mira, vamos a hacer una cosa. Como no podemos desbloquear el tier cuatro... Voy a hacer el cargador de baterías. Bueno, voy a hacer el pequeño generador. A ver, me lo pongo ahí. Necesito seis lingotes. Que no tengo. Vamos a quemar. Vamos a quemar. Vale, ya tengo tres. Cuando se quemen estos, lo tengo. Eso ahí. Me faltan placas electrónicas y componentes. Esto y esto. Tengo que esperar a que se queme... A que se hagan de hacer los lingotes. Y lo pongo este. Voy a seguir quemando. Tengo que pillar, eh. Tengo que pillar más hierro porque me va a hacer falta para desbloquear el tier cuatro. Vale, a ver. Pequeño generador. Lo pongo aquí dentro. Hombre, aquí estaría bien poner otro cargador de baterías, ¿no? Es que no sé cuánto tarda. ¿Y si lo pongo fuera? Lo pongo aquí. Lo voy a poner ahí. Vale. A ver. Encender. Agregar combustible. Ahí. Vale. Vale, pero ¿cómo conecto...? Ah, instalar cable. Ah, necesito caucho. A ver. Instalar cable. Y esto lo pongo ahí. Vale, ya está conectado. Y ahora si enciendo... Hostia, tío. Pero queda el cable por el medio, tú. Encender. Ah, vale. Ya se está cargando la batería. Vale. Tenemos el cargador funcionando. La mierda es que está... Queda el cable por aquí en medio. Pero bueno. Arrastrar, usar... Claro, yo... Ahora podríamos pillar... La luz esta. Hostia, mira. Se ve arriba, tío. Se ve arriba el foco. A ver. ¿Esto cuánto está? A un 50%. Vale. Me voy a esperar a que se cargue esta. Y voy a cargar también la del deslizador submarino. Ah, y tenemos que hacer el aserradero. Hostia, de chatarra vamos bastante bien. Yo creo que vamos a empezar a hacer defensas fuera de la base. A ver, aserradero. Esto me parece que lo voy a poner aquí. De momento. Ya que tengo espacio aquí. Ahí. A ver. Ah, esto también va con cable. Instalar cable. Ahí. Vale, y esto... Agregamos madera. A ver. No, no, quita esto. Se ha desconectado. De aquí a aquí. Vale. Y ahora me pedía madera. O sea, la putada son los cables, tío. Dame esto. Esto me parece que corta mal. Tendría que ir... Tendría que ir de lado a lado, ¿no? Así, tío. Así no se corta. Y tomamos la madera. Vale. Ah, cinco de madera es una de... Un tablón fino. Pero esto simplemente se hace para las decoraciones. Eso no me lo pide para... Algunas cosas. Mira, por ejemplo, esto. Vale. De momento no lo voy a hacer. Pero bueno. Si queremos hacer algo de decoración, ya tenemos el aserradero. Eh, ¿qué más? Empezamos a hacer... Son las doce del mediodía. Voy a algún sitio. Mira, esto lo voy a poner aquí. Vale. A ver. A alternar. Hostia. Hostia, sí que ilumina esto, ¿no? Vale. Ya tenemos linterna. Vale, a ver. ¿Qué falta aquí? La recicladora. Estos son luces que podríamos usar. Lo que pasa es que ya no tenemos piezas de... Piezas electrónicas. Y esto tampoco lo podemos hacer. Nos faltan piezas electrónicas. Me parece que me voy a ir con la... Con el barco. Y vamos a venir aquí delante. A la... A la feria. Al parque de atracciones. Que allí seguro que tiene que... Tenemos que tener piezas electrónicas. Y voy a hacer una cosa. Voy a dejar las armas... Bueno, la munición aquí. Para que no me preocupe espacio en el inventario. Ay, espera. Teníamos también... Podríamos hacer una mochila militar. ¿Dónde está? ¿Dónde se hace? Aquí no. Aquí. Vale, esto lo tenemos que hacer, ¿eh? Ahora mismo tengo la mochila esta. La mochila normal. A ver. Caucho, cuero y tela. Tela. Cuero. Y caucho. Vale, nice. ¿Y esto? Aquí. Vale, cinco huecos más. Aquí seguro que vamos a encontrar más piezas electrónicas. Y esto creo que lo tengo al cero. O... Aquí he luteado muy poco. Parque de atracciones. A ver, voy a parar por aquí, creo. Y está a un 3%. Venga, les voy. Vale. A ver. El scooter. Hostia, ya ves que bien que va para lutear. Va de puta madre. ¡Oh, mierda! ¡Aquí hay tiburón! Espérate, espérate. ¿Dónde está? Ahí viene. Le podré dar con un... A ver, con la escopeta. Le doy un escopetazo al tiburón. A ver, ven. Tienes que venir, ¿vale? Le he dado. Tres escopetazos. Nice. Vale. De momento llevo un 53% el parque de atracciones. Y tengo un montón de piezas electrónicas, tío. Aquí se coge un montón. Me voy para casa. Que tengo fresquito. Y me parece que vamos a empezar a poner, como dije antes, el... Defensas por la base, ¿eh? Vamos a aprovechar que tenemos un montón de chatarra. Es que ya mismo tengo este... Estoy lleno, tú. A ver. Placas electrónicas. Tengo tres ya, de momento. Falta ir a buscar más. Y las partes de arma. Esto lo voy a poner aquí. Aquí. Bueno, esto no. Y esto tampoco. Bueno, sí, esto sí. Vale, ya tengo 13. Me parece que... Mira. Tengo 20 piezas electrónicas y 13... Piezas avanzadas. Yo creo que vamos a poder ya desbloquear el tier 4. La antorcha. Esta me la pongo aquí, que ya se me va a acabar. Esto está a reventar. Esto me lo voy a dejar así, tal cual. Porque ahora vamos a empezar a hacer defensas en la base. No, esto aquí no. Tela aquí. Caucho y cristal. Aquí. Vale. Gasolina. Madera. Madera. Y ya está. Me parece que me voy a dormir. Es la una y pico. Aunque de energía voy bien. Voy a hacer una cosa. Voy a pillar... Bueno, tengo la antorcha encima. A ver. Vamos a poner... Trampas. Me creo que estaban aquí. No. ¿Dónde estaban? Aquí. Vale, esto puede destruir, pero no hace daño. Los que hacen daño son estas de aquí, ¿no? Daña a los enemigos. Lo que pasa es que aquí también uso... Mira, ya se me ha acabado la antorcha. Aquí también uso... Madera. Vale, ya está. Hombre, madera tampoco voy mal, ¿eh? Tengo bastante. Voy a pillar madera. A ver, vamos a poner... Por aquí... Me voy a hacer una antorcha para no... Bueno, sí. Me voy a hacer esto. Es que iba a encender la antorcha, pero como tenemos el cargador de baterías... Ahora ya no hay problema. A ver. Hostia, se ve de puta madre la linterna, ¿eh? Joder. A ver. Vamos a poner de estas. Bueno, voy a poner de las dos. ¿No puedo ponerlo? Ah, no. Esto va en pared, ¿no? Picos de pared, sí. Y esto es trampa de pared. O sea, tendría que poner esto. Vale, pues pongo de estas. Esto, en teoría, ralentiza a los enemigos, ¿no? Pero no les hace daño. Pero bueno, el daño se lo haremos nosotros. Esto lo voy a colocar desde aquí arriba. Porque aquí ya no van a poder saltar. Bueno, podrían venir por aquí. Es que, claro, ¿por dónde lo pongo? Podría ponerlos al menos por aquí. Para que no se acerquen. Y tengan que pegar a la trampa primero, ¿no? Antes que a la casa. Como por aquí no voy a hacer nada. Si amplio será por detrás. Así que toda esta parte de delante. Voy a poner los pinchos. Y como estarán más apartados, yo creo que podremos disparar incluso desde las ventanas. Ahí. Vale, ahora por aquí. Tengo que ir a por chatarra. No hay problema. Será por chatarra, tú. Son las 5. Ya mismo amanece. Bueno, pues mientras que voy colocando las defensas. Yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Al principio del vídeo no sabía qué es lo que íbamos a hacer. Y al final resulta que hemos hecho un montón de cosas en un solo vídeo. Así que nada mal. Pues nada, gente. Un buen like. Si os ha gustado el vídeo, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo, amigos. Adiós.